Hola a todos amigos, espero que estén muy bien. Hace algunos días no subía ningún video y en esta ocasión quiero mostrarles mi colección de plantas de interior. Aquí en mi departamento tengo algunas plantas que podrían mostrarles y darles algún tipo de información. No sé, no soy experto en el tema, pero soy principiante en esto de las plantas. Por este lado les voy a mostrar esta plantita, muy bonita. Es una calatea a raya de lápiz. Entonces, siempre hay que tenerla húmeda, el sustrato que esté húmedo una vez a la semana. Esta ya me la habían vendido así, esta la compré. Me la vendieron medio dañada, pero está muy bonita. Esta es su peculiaridad, es que en la noche, cuando llega la noche se alza solita, queda así, derechita. Es muy bonita, es una planta muy tropical y que adorna muy bien el entorno. Y por este lado les voy a mostrar a esta pequeñita, que es una cuna de Moisés. La estoy recuperando, la tenía en el sol en mi negocio, en mi restaurante. Yo no conocía nada de plantas, como les comento, hace poco empecé en este mundo de las plantas. Y pues ya se está recuperando muy bien. Yo cuando me la traje estaba muy marchita y muy malita, pero le puse vitamina y la estoy regando ciertas veces y pues ahí va. Y estas hojas quemadas ya se están recuperando. Y esta cuna de Moisés, si eres principiante como yo, aguanta muy bien dentro de lugares, por ejemplo acá. Les da la luz indirecta del sol, no les da la luz directa y pues es muy bueno para la planta y se te va a dar muy bien. Y por este otro lado tengo, pues una, aquí donde lavo mis trastes, tengo una glaonema pequeñita. Este, está muy bonita. Esta planta me gusta mucho, también es una planta muy, muy fácil de cuidar. La tengo aquí pegada a la ventana para que le dé luz indirecta igual, no le puede dar luz directa del sol porque se quema. Y pues, ¿qué les diré de ella? Es una planta muy bonita. Espero que se quede así porque aquí donde la tengo como que adorna muy, muy bonito el, a un ladito aquí de donde lavo mis trastes. Y de este lado tengo un cortecito de una monstera, Adansoni creo que se llama. Esta planta se abre, sus hojas se le abren muy bonito. Espero que se me dé, ya la tengo aquí. Está un poquito seco el sustrato porque, pues se seca, se tiene, me dijeron que les tenía que estar dando agua una vez a la semana. A las que están de interior así, así que pues, espero se me dé para ponerla a trepar. Y de este lado en agua tengo, al parecer es una monstera deliciosa, pero como está pequeña, pues no ha abierto ni nada. Esta, esta planta la tengo en agua y se me ha dado demasiado bien. Está muy bonita, este, tenía como aquí de hojas y ahorita ya tiene todas estas nuevas. Y pues espero que abran, que se abran las hojas en alguno de estos días, porque si quisiera verla, como se ven las fotos, ¿no? Y pasamos a esta que me gusta mucho. Esta es una, una filodendron en Xanadu. Esta planta es muy tropical también, necesita luz igual indirecta. Todas las plantas que yo tengo aquí, las tengo con luz indirecta. Y esta raza echándole con el aspersor, una vez cada tres días, agüita para que se mantengan. Ahorita está un poquito, un poquito con polvito, pero pues aquí la tengo, está muy bien. Ella está creciendo fantástico y igual es una planta que me gusta mucho, como se ve aquí en mi rincón. Y de este lado aquí en mi barra, tengo una mala madre pequeñita. Esta igual también, todas mis plantas son muy fáciles de cuidar. Una mala madre. Solamente hay que regarla una vez a la semana. Hay que drenarle bien el agua para que no le quede, se quede encharcada. Nada más que quede húmedo, que no quede encharcado porque se puede pudrir. Y ya, de ahí a disfrutarla y a cuidarla. Y de este lado tengo una glonema grande. Aquí, aquí a un lado de mi pintura, tengo una glonema grande. Esta glonema igual, facilísima de cuidar. Simplemente una vez a la semana darle riego, mantenerle su sustrato un poquito húmedo, que no esté mojado ni nada. Que tenga buena abertura la maceta por abajo para que tire toda el agua, porque si no se pudre y ya. Y de este lado en mi mesita, tengo dos cactus. Tengo este de aquí, que está muy precioso. Me gusta mucho la forma. Es una forma muy peculiar de cactus. No sé de qué tipo sean, pero estas las riego cada 15 días y las saco al sol. Este también me gustó mucho la forma que tiene. Es una forma muy característica de los cactus. Y me gusta mucho tenerla aquí en mi mesa. Y tengo una suculenta también, pero esta suculenta como que no se adaptó. Se está secando. Es una lástima porque está muy bonita también. Tampoco sé qué tipo de suculenta sea. Estas nada más las compré ahí en mi tienda, en el vivero donde yo siempre voy. Y de este lado tenemos un clásico potos o teléfono. Es muy conocido esta planta. En este caso, esta planta tiene tres tipos. No sé qué potos sea este. Es el potos normal. De este lado tiene, creo que se llama trifaciada o algo así. Y por acá arriba tengo de las potos neón. No me acuerdo dónde estaba la potos neón, pero por aquí está. El caso es que tiene tres tipos de potos o teléfono en uno solo. Este potos igual es facilísimo de cuidar. No tiene ninguna ciencia cuidarlo. Es una planta súper noble que se puede dispersar muy fácil. Y pues se la recomiendo. Si están iniciando como yo en el mundo de la planta, esta ya está dando mucha hoja nueva. Y no tiene mucho tiempo. Que se adaptó fácil pues. Y de este lado tengo una niñota. Como de dos metros. Esta es una palma viajera se llama. Me gusta mucho. Esta hojita está media seca. Ella tiene como dos meses aquí conmigo. Y pues se tiene que adaptar. La trasplantamos y todo. Pero se tiene que adaptar. Esta hoja de en medio es nueva. Esta hoja está muy bonita. Está nuevecita. Y pues se ve hermosa aquí en mi pequeña sala. Y para finalizar les muestro mi palma de Madagascar. Pues esta sí es. Esta sí es de sol. No es de interior. La tengo aquí en mi balcón. Es una palma muy bonita. Yo siempre quise tener una. Y pues se me dio la oportunidad. Y la compré. Y pues de esta no puedo decirles nada más. Que es de sol. Y no sé más características de ella. Aquí quise sembrar como un cactusito. No sé que era una suculenta. Pero no se me ha dado. Y pues amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado este tour. Si les gustó el video. Regálenme un like. Suscríbanse. Y muchas gracias a todos. Bye.